Tenemos el gusto de tener en línea a Jorge Giacobbe, hijo de analista político. Jorge, qué placer escucharte, Gustavo Tubio y Raúl Vázquez, te saludan, buen día, ¿cómo va? Hola, qué tal, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, Jorge, muy bien, un placer tenerte. Qué difícil analizar este país, ¿no? Yo escuchaba y leía algunas columnas tuyas con relación al peronismo y uno cree que a veces el peronismo está muerto, se acabó, ya vienen otros rumbos, otros vientos y después, como dice Luis Juez, ojo que esta gente te cuenta la chispa de la moladora y se rearman de alguna manera y vuelven a estar. Qué difícil el panorama político de acá a las elecciones, ¿no? Porque falta bastante tiempo y vaya uno a saber qué resulta de todo esto. Sí, a ver, yo te diría que tenemos que tratar de poner el fenómeno que vos decís en la medida justa, en la medida justa en términos cuantitativos y en términos de definición, ¿no? Es decir, ¿a qué llamamos peronismo? Yo no llamo peronismo al kirchnerismo para nada, para nada. Te tengo que decir, te puedo decir si el peronismo está muerto o no. Bueno, se ha convertido en una expresión absolutamente menor respecto de lo que supo ser. O sea, este fue un país donde el 40% de la población era peronista a las 7 de la mañana de un día de la elección y votaban en la lista 2 sin importar ni siquiera cuáles fueran los candidatos. ¿Eso existe? No, eso no existe más. Hoy por hoy el 10 o el 12% de la población se autodefine peronista y esa población tiene un rango etario que le tenés que hacer carbono 14 para determinar la edad. Es decir, un rango etario arriba de 120 años. Claro. Muy bien. Ahora, una gran parte del sistema político, de las personas que tienen poder, que están en lugares de administración de poder, se denominan a sí mismos peronistas. ¿Qué quieren decir con eso? ¿Siguen una doctrina, una serie de filosofía, política? No. Lo que quiere decir es que pertenecen a un colectivo de gente que entiende cómo se manejan los resortes del poder. Eso es otra cosa. Gente peronista que vote la lista, gente en términos de opinión pública peronista, que vote la lista 2, por Perón y por Eva, con conciencia de clase trabajadora, mameluco, jornal, quincena, eso no existe más. Porque esa sociedad no existe más. No sé si coincidís, Jorge. No existe más. Pero el kirchnerismo ha logrado, en algún sector joven, meter ciertas ideas. Yo los veo a los chicos que gritan Perón y Evita, y después empezás a hablar con ellos, no tienen idea. No tienen idea de qué están hablando. Pero bueno, levantan banderas que desconocen. Eso es cierto. El kirchnerismo, en su advenimiento, en el 2003, fue el mismo fenómeno que Millet hoy. La bronca de la gente, tras el 2001, puso en valor a los políticos que daban la sensación que le venían a faltar el respeto al sistema, a descolgar los cuadritos que otros no querían descolgar y ese tipo de cosas. A lo nuevo. El kirchnerismo, en ese sentido, perdió jóvenes. No, no es que perdió jóvenes, sino que esos jóvenes crecieron 20 años. Hoy el fenómeno del kirchnerismo está fuerte en el rango de 31 a 50 años. Abajo de eso, el que está tallando mucho es Millet, y arriba de eso, el que talla mucho es Juntos por el Cambio. No es que perdieron jóvenes, sino que crecieron 20 años. Y es absolutamente cierto que el 35% que vota a Cristina no está leyendo a Laclau. De la misma manera que es absolutamente cierto que el 25% que quiere votar a Millet no está leyendo a John Rawls, ni a Buchanan, ni a Hayek, ni a Bonmises. Y de los que votan a la izquierda, el 5%, no están leyendo el capitalismo como etapa superior del imperialismo de Vladimir Lenin. A la conclusión que tenemos que llegar es a que el voto es absolutamente más emocional que racional, que filosofía política no consume nadie, y lo que terminamos haciendo es creyendo, o no creyendo, no sabiendo, sino creyendo, o no creyendo, en algún político que te genera confianza o que te genera desconfianza. Y a partir de ahí pescamos 4 o 5 argumentos para tratar de sostener nuestra decisión de voto en una conversación de domingo en la familia. Y eso es todo, ¿no? Ese es el nivel de profundidad de lo que hacemos. Es verdad. Jorge, un placer saludarte a Rolvas, que este es mi nombre. ¿Qué tal, Rol? Me parece interesante analizar el peronismo que en definitiva, aunque a muchos no les guste, es también analizar la Argentina, ¿no? Analizar el fenómeno del peronismo, incluso, sin ninguna duda, analizar la Argentina. Y me gustaría, y bueno, en principio coincido mucho con esta idea de cómo el kirchnerismo se ha fagocitado una ideología que ha dejado de ser. Es muy cierto que ya no hay más peronistas de mameluco y pensando en el laburante y entendiendo lo que había pasado realmente el 17 de octubre. Eso se ha terminado, digo yo, para mal, como consecuencia del kirchnerismo. Ahora, bien, a partir de ahí me parece interesante también analizar la posibilidad de que el peronismo resurja, resurja a partir de lo que nosotros en broma a veces llamamos el peronismo perdonable, aquellos peronistas que tal vez, igual que el kirchnerismo no tiene tanto la idea de aquel peronismo del 17 de octubre de las, no sé, reformas que tengan que ver con el obrero y demás, pero sí, no son kirchneristas claramente. ¿Eso es posible que suceda o no? No, mirá, hoy por hoy tenemos una parte de la población grande, una parte la vemos nítida 25%, otra parte está nebulosa otro 10%, así sumarían más o menos 35% de gente que va a votar lo que Cristina le diga que voté. 35% Sí, sí, hasta 35% puede llegar a medir. Cristina tiene con su electorado y esto sí es cierto, una relación muy parecida a la que Perón tenía con su electorado por razones diferentes, pero en definitiva es la misma relación también que Pavlov tenía con sus perros. Es decir, tocan la campanilla y los tipos segregan saliva. Cristina dice, votenme a mí, la votan, dice, voten a Scioli, lo votan, dice, voten a Alberto, lo votan, el día de mañana si Cristina dice, voten a Eduardo Feynman, la gente va a ir a votar a Eduardo Feynman y van a encontrar los argumentos para justificar. ¿Eso suma el 35% del padrón? Claro, yo te digo que dentro del panmundo del kirchnerismo, digamos, del 35% que votaron al kirchnerismo en las elecciones pasadas de medio término en el 21, una parte todavía está orgullosa, está broquelada, es lo que vemos nítido, eso es 25%, y después hay una parte que está avergonzada, que está incómoda, que cree que Alberto es un tarado y que Cristina la cagó cuando eligió a Alberto, que cree que son unos giles porque se están peleando entre ellos, que no están cumpliendo las promesas, pero que de todas formas, creo yo, van a terminar votando al kirchnerismo por una razón que es muy simple, que es que para ellos Cristina puede tener una serie de errores, pero la derecha es peor, la derecha siempre es peor para ellos. Entonces, yo los veo que esto termina más cerca de 35 que de 25. O sea, es que a mí me daba una sensación, quiero charlar esto con vos, que sos el que sabe, ¿no? Yo el otro día la escuchaba a Cristina y realmente sorprendió que le dedique tantos minutos a mi ley, ¿no? tanto tiempo de su discurso a mi ley. Y mientras hablaba, yo pensaba, digo, claro, es una estrategia, porque evidentemente ella debe ver que juntos por el cambio está muy de arriba y que si habla tanto de mi ley y lo pone como su enemigo, mucha gente que no la soporta, que escucha, como vos decís, porque hay fanáticos de uno del otro, ¿no? La gente que no soporta la palabra Cristina va a cambiar su voto a Cambiemos y va a ir a mi ley y en tal caso puede llegar a nivelar entre tres, a emparejar un poquito la cosa. Estoy muy loco, estoy muy equivocado, veo mal. No, no estás equivocado para nada. Mirá, un político cuando no puede ganar una elección puede elegir contra quien la quiere perder. Exacto. Totalmente. Bien, esto es tratar de condicionar el escenario. Si yo tengo, mirá, vamos a ponerlo en este ejemplo, si yo tengo 70% de imagen positiva y te puteo a vos, te destruyo. Claro. Pero si yo tengo 70% de negativa, yo te puteo a vos y te construyo. Le digo a la gente que me odia, vayan ahí, que ese es mi... Eso hizo Cristina cuando eligió perder contra Macri en vez de perder contra Massa en el 2015. Construyó perder contra Macri. Muy bien, ahora lo que está sucediendo es que su 70% de imagen negativa ella lo va distribuyendo entre varios diferentes como si todavía no se decidiera contra quién quiere perder y también para distribuir este odio que vos bien señalabas. Entonces, un día saca a pasear a Patricia Bullrich, otro día lo saca a Milley, otro día lo saca a la reta como si quisiera dividir ese 70% y te diría que lo está haciendo bastante bien, ¿no? Porque hoy la reta no, pero sí Patricia Bullrich y Javier Milley están parejos, digamos, ¿no? Claro, porque vos fijate, uno piensa la estructura de poder de uno y del otro, ¿no? Porque en el caso de Cambiemos ya, obviamente, ya han estado en el gobierno tienen una estructura de poder que podrá ser sólida o no tan sólida pero existe. Si Milley llega por esas vueltas de la vida electoral teniendo en cuenta la broma de la gente, llega a gobernar, Milley no tiene ni gente en el Congreso ni aparato en el país, o sea, es mucho más fácil de destruir, ¿se entiende a lo que apunto? Sí, yo entiendo perfectamente a lo que apuntás y me parece que ese va a ser un tránsito de la campaña que va a ser importante para Javier porque puede ser atentatorio de su intención de voto. Déjame explicarte una cosa, los que hacemos investigación social entendemos que hay una diferencia muy grande entre la intención de un comportamiento y el comportamiento efectivo. Por eso lo que nosotros medimos es intención de voto, es decir, la gente hoy nos dice que hipotéticamente en agosto le gustaría votar algo en un sistema de preferencias que todavía es blando, que todavía está pensado más o menos por arriba como se comporta un jugador de póker cuando apuesta sin plata, digamos, no es lo mismo que cuando apuestan con plata. Hoy por hoy si vos escuchás a la gente que quiere votar a mi ley lo quiere votar pero también tiene imputaciones. Te dicen quiero votar a mi ley pero está loco, quiero votar a mi ley pero está solo, quiero votar a mi ley pero no sé si va a poder gobernar y quiero votar a mi ley pero no sé si tiene la estructura nacional como para enfrentar al kirchnerismo. Todos esos peros, vos señalaste uno, yo agregué otros, todos esos peros van a atentar o no contra su intención de voto cuando nos vayamos arrimando a las elecciones y tengamos que apostar con plata. Bueno, hay que ver si Javier los puede disolver o no los puede disolver. Jorge, es interesantísimo escucharte y generar estas nuevas teorías que son consecuencias de una interesantísima lectura que estás haciendo. Es muy cierto que para el peronismo es mucho más fácil destruir a un milay en el poder que aún junto por el cambio cuya estructura también está sustentada si se quiere por un partido histórico y nacional como el radicalismo. Ahora, ¿qué puede suceder justamente en la coalición opositora más grande junto por el cambio donde esta pelea entre halcones y palomas donde la injerencia o no de milay inclusive hasta algunos vedetismos de algunos peronistas que no son kirchneristas también anda por ahí digo se empieza a apoderar de toda esta situación la palabra incertidumbre que se le suma a nuestra incertidumbre económica digo se nos hace cada vez más difícil elegir y terminar sabiendo a quién votaremos del otro lado si es que decidimos votar a la oposición ¿no? Sí, claro que es la incertidumbre de una discusión ¿no? O sea que a mí parece que los argentinos tenemos que terminar de decidirnos qué nos gusta si nos gustan los espacios políticos donde hay un líder que los domina a todos que tienen un anillo para dominarlos a todos al estilo Tolkien y entonces no hay discusión todo es ordenadito es una falange griega uno dice para allá y es para allá o dice para el otro lado y es para allá o preferimos los espacios políticos donde los liderazgos estén más difusos que parezcan más enquilombados pero que haya una discusión abierta de cara a la opinión pública bueno, históricamente nos gustaron los codillos ¿no? claro, exactamente incluso personas que no les gusta el liderazgo de Cristina no les gusta el quilombo dentro junto por el cambio ponete de acuerdo macho es verdad bueno dentro de ese paño dentro del paño junto por el cambio Patricia Bollich está bien por arriba en las encuestas de intención de voto respecto a Horacio Rodríguez Larreta ¿por qué? porque la opinión pública parte su sistema de toma de decisiones de lo más genérico y lo más genérico es quiero frenar a Cristina el votante de Patricia y el votante de Milley ambos quieren frenar a Cristina y después van eligiendo de la góndola la herramienta que les parece más adecuada para frenar a Cristina y para frenar a Cristina que es un tanque Sherman de la segunda guerra mundial a toda velocidad le tenés que poner algo de igual talla en frente por eso crecen las personalidades más fuertes y por eso caen las personalidades más conciliadoras vos para desembarcar en Normandía vas a buscar a Patton o vas a buscar a Montgomery el Mahatma Gandhi te sirve para otro momento de la historia ¿entendés? claro ahora Jorge por supuesto como dice Raúl es interesantísimo todo esto creo que la sociedad ve lo que vos estás viendo en buena parte quizás no lo entiende pero más o menos algo en la cabeza de todo esto entiende y cuando vos caminas la calle te dicen vos fijate si Patricia y Milley fueran juntos y realmente en Juntos por el Cambio se termina la elección si Patricia y Milley van juntos se termina la elección bueno ahí tenés ahora digo también es cuestión de decir tengo que bajar los personalismos y avanzar por el bien del país hacia algo pero ¿cómo le cuesta? yo siempre digo lo mismo ellos la clase dirigente vive en un palacio de Versailles donde se mira permanentemente el ombligo y no la grandeza de la patria hay momentos donde vos tenés que decir bueno ¿qué le conviene al país? en base a mi manera de ver las cosas y apuntar a un objetivo porque vos fijate como vos decís si se termina la elección eso marca una cámara de diputados y senadores que te acompaña un peso específico para tomar ciertas decisiones si va dividido terminan ganando siempre lo mismo no no terminan ganando siempre lo mismo porque siempre tenemos elecciones que nos sorprenden en algún momento ganó juntos por el cambio se decía que no podía ganar se decía que no podían terminar el gobierno terminaron el gobierno gobernando como el orto incluso lo terminaron se decía que una mujer no peronista no podía ganar en la provincia de Buenos Aires ganó terminó de gobernar acaba de perder el MPN en Neuquén siempre tenés una elección donde pierden los romeros donde pierden los que individuos entendió lo que quise decir no es que ganen siempre sino que el poder se termina diluyendo ¿entendés? por más que ganes el cargo no tenés la fuerza específica para sostener ciertas medidas a eso me refiero bueno ok ok entonces ajustemos este comentario y tratemos de pensar cuál es cuál es la verdadera potencia del próximo presidente tenga pelo no tenga pelo sea hombre o mujer no importa la verdadera potencia que tenga va a ser la cantidad de senadores y diputados o va a ser el permiso social de una opinión pública que tiene que transitar un dolor si la gente te saca la mano lo que yo quiero decir es esto si la gente te saca la mano no te alcanzan los diputados y los senadores arrancan los cachetazos y la próxima elección la perdés sí o sí ahora vos podés tener menos diputados menos senadores estar en términos teóricos digamos más débil políticamente si tenés el respaldo de la opinión pública nadie te toca el culo entonces el próximo presidente no importa si es hombre o mujer el próximo presidente son los problemas estructurales de la argentina y la capacidad del próximo presidente está en el permiso social no en el sistema político estoy de acuerdo pero fíjate que estamos hablando de gente generando caudillos en definitiva ahí está lo que planteábamos antes pero absolutamente porque los seres humanos también a mí a ver a mí no me gusta esa circunstancia me gustaría que los argentinos tengamos menos necesidad de enamorarnos de los líderes pero también es absolutamente cierto que son personas las que construyen las historias de toda la humanidad que necesitamos sintetizar conceptos poderosos y también idealizar sobre seres humanos aquellos procesos que necesitamos disparar en términos sociales y los políticos son egocéntricos por naturaleza por definición porque si no tuvieras esa característica personal no podés ejercer esa tarea de la misma manera que un cirujano necesita ser un perverso para poder cortar a otro y necesita tener una personalidad dominante para poder dominar la escena en un quirófano y no le podés pedir que no lo sea porque es lo que lo lleva a ser lo que es después lo sublima en términos positivos o en términos negativos para la sociedad pero es lo que es coincido y vos sabés que me gustaría retomar un poquitito porque te escuchaba hablar vos decías que si se ponen de alguna manera de acuerdo Bullrich en Belay se termina la elección digamos esa es la única posibilidad según tu pensamiento de de alguna forma derrotar a eso que llamaste también tanque Sherman de la política argentina que es Cristina a veces creemos que danzamos al ritmo de ella ¿no? mira cuando la opinión pública quiere derrotar a alguien busca cualquier herramienta ¿ok? así que se ordenen o no se ordenen si la gente le quiere ganar a Cristina eso se va a producir acordate que en la provincia de Buenos Aires con tal de ganar a Néstor Kirchner una sociedad ofendida fue capaz de votar a un supermercadista colombiano bien y después fue capaz de votar a Sergio Massa y bien y así sucesivamente es decir no hay ninguna garantía de que lo que gane sea mejor de lo que pierde porque lo importante es tener una elección para sacar algo para ir en contra de algo si estos dos se juntan que comparten el electorado tendría una potencia de novela de novela yo no considero que eso vaya a pasar pero es cierto que tendría una potencia inusitada porque sus públicos si son similares son similares y tienen reconocimiento por el otro el público de Patricia tiene mucho reconocimiento sobre Milley y el público de Milley reconoce mucho a Patricia si básicamente la diferencia es ser o no más disruptivos a la hora de votar pero básicamente pasa por una decisión similar Jorge teniendo en cuenta la experiencia de Macri en el gobierno vos no crees que un buen proyecto político no la necesidad de la gente de sacar o poner a alguien por las circunstancias de coyuntura sino un buen proyecto político en el medio de la crisis sabe previamente que es muy probable que pierda las elecciones de medio término una vez en el poder porque evidentemente los dos primeros años ante esta crisis vos no podés venir con con este gomitas de azúcar de colores evidentemente los dos primeros años tienen que ser duros para reaccionar todo y es probable que pierda la selección de medio término para después empezar a ver algunos cambios vos crees que eso es así yo creo que eso es así por eso por eso sostenía hace unos minutos que el próximo presidente está sujeto al permiso social hay que ver cuánto dura hay que ver si existe y hay que ver cuánto dura va a ser muy difícil porque tiene que meter los dedos en muchos enchufes y todos tienen 220 porque le va a tener que pedir a la opinión claro porque le va a tener que pedir a la opinión pública un esfuerzo que va más allá de la línea de dolor tolerable y me parece que juntos por el cambio tiene que empezar a pensar en largo es decir la discusión no debería ser quién es el próximo presidente sino que la discusión debería ser cómo ponen tres presidentes al hilo Jorge bueno interesantísimo te tendría horas gracias sinceramente de corazón les mando un abrazo adiós gracias amigo un abrazo enorme Jorge Giacobbe interesantísima producción tengamos el contacto de este señor a mano no no ya se lo conocemos a Jorge una analista brillante pero es muy difícil estar en contra de lo que acaba de decir Jorge es una una foto o sea lo que te acaba de dar Jorge Giacobbe es una foto de lo que está pasando absolutamente